Saludos, aquí una vez más, mire ya la misa y la cocina, recuerda desde Puerto Rico y hoy vamos a estar preparando este rico y delicioso azopado. Azopado de bacalao, perfecto, ahora que viene la cuaresma o para cualquier ocasión, queda riquísimo y lo vamos a estar acompañando con unos tostones de plátano y unos trozos de aguacate. Así es que, acompáñame a preparar este azopado de bacalao al estilo de la misa. Como ven, tenemos por aquí varios de los ingredientes que voy a estar usando. Lo primero que voy a hacer es pelar lo que hay que pelar, cortar, lavar y según los voy a ir agregando en el proceso, les voy diciendo la cantidad que estoy usando de cada uno. Pero como ven, tengo por aquí celeri, papa, calabaza, zanahoria, pimiento de todos los colores, ajo y cebolla. Y obviamente voy a agregar otros ingredientes, pero estos son los que tengo que pelar, cortar y lavar. Así es que voy a comenzar con esto y una vez estos ingredientes estén pelados, cortados y lavados, entonces voy a comenzar a preparar este azopado al estilo de la misa. En un plátano verde, ya lo tengo pelado, voy a rallarlo. Estoy rallando en el rallador de los ojitos más pequeños. Voy a rallarlo completo para preparar con esto unos bollitos de plátano. Bien, ya una vez estén el plátano guayado, voy a darle un poquito de sabor. Aquí tengo un octavo de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de ajo molido, media cucharadita de sofrito criollo. Vamos a mezclar bien todo esto. Y esto va a hacer que estos bollitos de plátano o bolitas de plátano, como ustedes quieran llamar, tengan un sabor bien rico. Bien, una vez ya está todo mezclado, vamos a hacer bolitas, ¿verdad? En mi caso lo estoy haciendo del tamaño de media cucharada. Voy a seguir así hasta completarla toda. Ya tengo por aquí los bollitos preparados, me salieron como 17 bolitas, vamos a reservarlas para ir a lo próximo. Bien, aquí tengo el bacalao, es una libra de bacalao sin espinas. Ya yo le he pasado varias veces por agua para eliminar la mayor cantidad de sal. Ahora yo le voy a eliminar esta agua y lo voy a poner a hervir por dos o tres minutitos para seguir desalándolo. En esto allí te voy a colocar el bacalao. Es una libra de bacalao, ya yo le he desalado bastante. Ahora le voy a agregar agua. Agregué más o menos tres tazas de agua. Esto no se le agrega nada más. Ahora yo lo voy a poner a hervir. Una vez él comience ya ese hervor, entonces a partir de ahí yo voy a contar unos cuatro minutos para retirarlo. Bien, ya le he estado hirviendo por unos cuatro minutos. Yo ahora voy a retirar el bacalao. Retiramos el bacalao y lo vamos a reservar. Esta agua la vamos a conservar porque voy a usar por lo menos dos tazas para preparar el azopado. Bien, voy a encender esta olla. Voy a agregar dos cucharadas de aceite. El aceite de su preferencia. Yo estoy usando de aguacate, pero puede ser de oliva, puede ser de canola, el aceite que usted prefiera. Voy a poner a sofreír media taza de cebolla bien picadita. Dos dientes de ajo. Un tallo de céleri. Media taza de pimientos. Y vamos a sofreír esto como por dos minutitos. Luego de dos minutitos, vamos a agregar dos cucharadas de sofrito criollo. Si usted no quiere usar pimientos y cebolla entero, pues simplemente agregue más sofrito criollo. Media taza de salsa de tomate. De zanahora tengo más o menos una y media taza. Una y media taza de papa. La calabaza, yo agrego trozos grandes y trozos pequeños. Aquí hay más o menos dos tazas. Más o menos una y media taza de trozos grandes de calabaza. Es como media taza de trocitos pequeños. Lo hago así porque esos trocitos pequeños, sé que se van a desbaratar y me van a ayudar a expresar este asopado. Ahora agregamos el bacalao. Usted lo puede desmenuzar, pero esto desmenuza bien fácil. Recuerde, este es sin espinas. Si usted lo compra con espinas, pues tiene que retirarle todas las espinas. Y aún así, en este proceso, cuando yo voy removiendo, yo observo, si le veo alguna espina, se la saco. Le voy a agregar dos tazas del agua donde se cocinó el bacalao. Y unas cuatro tazas de agua. Voy a agregarle una cucharadita de orinano seco. Cuatro hojas de recao. También se le conoce como culantro. Y cuando esta agua esté hirviendo, entonces yo voy a agregar los bollitos de plátano y el arroz. Vamos a dejar que cocine por unos cinco minutitos para agregar lo próximo. Como podemos observar, ya está hirviendo otra vez. Pues entonces, en este momento, yo puedo agregar mis bollitos de plátano. Vamos a ir agregándolos. A mí me gusta agregarlos cuando está hirviendo, porque así no se me desbaratan. Y ellos van a mantener su forma. Es momento de agregar el arroz. Yo estoy usando arroz granulado, específicamente arroz parborizado. Tres cuartos de taza. Y una vez tiene todos los ingredientes, yo voy a remover bien. Y a probar cómo está de sal. Recuerden, yo no he agregado nada de sal, porque estamos trabajando con bacalao. Y usé el agua donde sirvió el bacalao. Pero a veces le eliminamos demasiada sal y hay que agregnar un poco. Este es el momento, una vez tiene todos los ingredientes, de verificar si hace falta sal o no. Vamos a probar. Para mi gusto está excelente. Ahora lo voy a tapar. Y lo voy a cocinar. A temperatura media, más o menos 30 a 40 minutos. Así que, regresamos luego. Bien, vamos a ver cómo va. Ya lo voy a apagar. Yo le agregue como una taza más del agua donde sirvió el bacalao. Porque ahora mismo, usted lo ve así, pero esto va a tender a seguir secando. La zanahoria está blandita. La papa también está blandita. Voy a agregarle un tercio de pimiento morrón. Este es el que viene en lata. Y un tercio de taza de cilantro fresco. A mí me gusta agregarlo así al final. ¿Cómo ves este azopado de bacalao al estilo de la Missy? Bien, ya aquí nuestro resultado final. El azopado de bacalao bien al estilo de la Missy. Y lo estoy acompañando con unos tostoncitos y aguacates. Pero obviamente esto puede ser con pan, unas arepas, que era con lo que pensaba hacerlo. Pero era mucho para el video, pues prefería hacer unos tostones. Pero mire si ha azopado que rico. Y obviamente, usted le puede agregar otros ingredientes, claro que sí. Vamos a hacer la prueba. Está riquísimo. En los comentarios déjame saber que tú le quitarías, que le añadirías y con qué lo estarías acompañando. O si lo harías igualito al de la Missy. Pero te aseguro que está riquísimo. Así que como siempre, gracias por estar este ratito conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.